Sin duda que es un gran dilema hoy en día, sobre todo en México y en Latinoamérica, las empresas y los negocios informales contra el comercio formal o los negocios formales. Pero para entender a estos, primero tenemos que comprender de dónde vienen y cuáles son sus definiciones. Por el negocio informal, los antecedentes son los siguientes. El origen remonta desde, tiene antecedentes milenarios y surge el origen de la necesidad de ganar para comer sin tener que trabajar para nadie. Cuando los españoles llegaron a México, encontraron algo muy peculiar, que los indígenas ya estaban organizados para el comercio. Ellos eran pequeños microempresarios, por así decirlo, llevaban sus productos a los grandes tianguis y de ahí intercambiaban y vendían sus productos. La definición del PREALC para los negocios informales es que incluya quienes trabajan por su cuenta, los trabajadores familiares y renumerados, y excluye a los profesionales y los técnicos de tales grupos. ¿Y quién es un comerciante informal? Pues son aquellos que se consideran microempresarios, un emprendedor y ejercen ventas en las principales ciudades mexicanas. La primer causa principal del negocio informal, tomando tanta fuerza últimamente, es que los salarios realmente son mínimos que ofrecen las empresas, en donde México ocupa el primer lugar en el salario mínimo más bajo de los países que están registrados en la OCDE. Son 14 millones de trabajadores aproximadamente que están adentro de la rama informal, mientras que en la rama formal son casi 30 millones, es decir, la mitad del país son trabajadores informales. El negocio formal se puede definir como una unidad formada por un grupo de personas, bienes materiales o financieros con el objetivo de producir algo o prestar algún servicio. Hay muchos pasos necesarios para llevar tu empresa a la formalidad. Tal vez esta sea una de las grandes razones por las que muchos negocios no se formalizan en México, que son constituirse como persona moral, acta constitutiva, RFC, inscripción ante el IMSS y el Infonavit, inscripción contra el salud, entre otros. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas? Las ventajas de ser formal es que tendrás registrado legalmente la propiedad de tu tienda, tus productos, tus equipos, tendrás mayores posibilidades de acceder a préstamos bancarios y crecimiento, te puedes expandir a más mercados si así lo deseas y te puede contratar el gobierno. Algunas desventajas de ser informal es que tus productos pueden ser decomisados por la policía, no existe seguridad de crecimiento ni expansión y tu negocio no muestra ni seguridad ni confianza a tus clientes. Dos de cada tres negocios que operan en México son informales y en conjunto estos negocios aportan solo 3 de cada 100 pesos a la economía mexicana. Y pues para considerarse informal, un negocio debe de tener ciertas características anteriormente mencionadas. Las pequeñas y medianas empresas eran 4.9% del país, de los negocios del país y generan apenas 30.7%. Otra amenaza muy importante para el negocio formal es el outsourcing. Tres de cada 10 empleados registrados no cuentan con los mismos derechos y prestaciones de las empresas que los contratan. Es decir, son subcontratados por la empresa y gracias a esto no tienen acceso a los mismos beneficios como los demás empleados formales de esta empresa. En realidad es un dilema todo este tema, pero yo creo que la mayoría de los negocios informales hoy en México siguen siendo informales porque se saltan todos esos pasos que necesita tener una empresa formal y acceden a préstamos y financiamiento informal, evaden impuestos, pero a su costo pierden toda protección legal. ¿Es posible abrir una empresa sin adoptar una forma legal? En realidad no es posible abrir una empresa sin adoptar una forma legal debido a que al no hacerlo, la empresa se transformaría automáticamente en comercio ilegal e ilícito. Asimismo, el adoptar una forma legal resulta necesario debido a que esta forma dictará y condicionará las obligaciones, los derechos y las responsabilidades de la empresa. Además, para poder llevar a cabo actividades se necesitan cumplir con una serie de pasos como la decisión de los productos o servicios que se van a proporcionar o que se van a ofrecer a los consumidores de una determinada industria o de un determinado mercado. También elegir la actividad que se va a llevar a cabo, elegir a los asociados, determinar el capital, entre muchas otras cosas que están ampliamente relacionadas con la forma legal o jurídica de la empresa. Es por todo esto que acabo de mencionar que realmente no es posible abrir una empresa sin adoptar una forma legal o jurídica.